hola mis chicas del canal hoy quiero saludar a una chica que se ha puesto en contacto conmigo que tiene 34 años y como el otro día hacía yo un vídeo de de la edad media que tenían mis seguidoras a través de del canal de youtube pues yo dije que estábamos en una media de 40 años hacia adelante bueno pues ayer se puso en contacto una seguidora y me dijo que ella tenía 34 que le gustaba mucho mis vídeos y que muchas gracias por el trabajo que hago bueno pues yo ya la he saludado a ella por él el mensaje pero no obstante la saludo desde aquí le mando muchos besos no me ha dicho de qué país es no sé si es sudamericana o española o pero ella sabe quién es porque la he saludado hoy me estaba haciendo un maquillaje de ojos en la cara solamente me he puesto protección solar porque no quería echarme maquillaje porque yo hoy lo que quería era hacerme un maquillaje de ojos en tonos verdes que os tengo que decir que me maquillo y me empieza a llorar este ojo me está llorando y siempre pues se estropea un poquito el maquillaje porque la verdad es que me da coraje que me maquille para que ustedes me vean y voy a abrir más la persiana porque es que a esta hora da el sol aquí y hasta dando en los cristales para que no caliente hacia adentro y entonces he echado un poco la persiana ahora lo subo para que se me vea mejor el maquillaje y como veis pues está en tono lo voy a acercar en tonos verdes y también lleva toque amarillo aquí en la zona esta verde de varios tonos y después me he puesto un poquito de delineador negro y rímel marrón me he puesto y la verdad que a pesar de no ser negro pues se me ven las pestañas bien no estoy mal a otra de pestañas y los labios me he dado con un... os voy a dar hoy un truquito cogéis el lápiz del color que os gusta a ustedes de los labios y os perfiláis el labio y además os dais en el labio entero procurar tenerlo hidratado y cuidado igual que el cuti no os olvidéis de que también los labios hay que cuidarlos porque es una forma de que no se nos arruguen tanto estén hidratados tarden más en que salgan las arruguitas de los labios siempre que tengamos las cosas cuidadas pues el truco es ese pues con un lápiz del color que os guste os dais en el labio entero perfilando vuestro labio si os queréis agrandar un poquito uno de los dos labios porque lo tengáis más digamos más delgado uno de los dos pues el que creáis más conveniente si es el de abajo pues un poquito el de abajo si es el de arriba el que está más delgado pues un poquito el de arriba y os perfiláis y os dais con todo el lápiz en el labio tiene que ser un lápiz que sea mantecoso que no sea un lápiz esto duro que no haya que no pintar ni y luego yo me he dado encima un glock un poquito de brillito y no me he puesto nada de colorete ni nada porque lo que tengo puesto es protección solar simplemente como veis no tengo puesto otra cosa bueno también os quiero enseñar estas uñitas que que me he pintado os voy a enseñar la otra mano y aquí tengo este dibujito que me he pintado aquí quedan muy veraniegos y quedan muy monas también tengo pintada me estoy mirando para abajo porque tengo también pintada la de los pies con un dibujito que a ver si os lo enseño con la cámara me está llorando el ojo por aquí nunca me lloraba a mí los ojos cuando me he pintado y últimamente me está llorando posiblemente puede ser y mira que tengo cuidado que me dé en las pestañas un poco con el protetor solar se me llene pero bueno que vamos a hacer voy a ver si os puedo enseñar mis queridos pies a ver si los puedo enfocar bien a ver no sé si lo estaré enfocando bien le he pintado ahí una florecita como veis espero haberlo enfocado bien ya me está el ojo llorando bueno pues que sepáis es que no por ser madurita podemos pintarnos con colores diferentes en la parte de abajo pues también me he dado me he perfilado por dentro del ojo con lápiz negro y luego me he dado con el mismo verde de aquí aquí en el filo también para que haga la unión este no se me ha estropeado tanto porque el que más me está llorando es este y también he arreglado un poquito la ceja le he dado un poquito de de ensancha por supuesto que si tuviera ahora mismo coloretes y tuviera puesto los polvos perfiladores y todo lo que necesita un maquillaje pues quedaría mejor otro truquito que he hecho hoy que os voy a enseñar aquí en esta zona siempre me queda a mí un poquito como una hendidura como una rayita en la cual da sensación de que tengo bolsa bueno pues hay un truquito para quitarla esa sensación y es con un yo me lo he hecho hoy con este producto que es un color clarito y un pincel pequeño nos damos precisamente en la zona esa donde nos hace el huequecito para igualarlo como se supone que esta zona está un poquito hinchada la de más para arriba está un poquito como hinchada pues al darle luminosidad al al huequito este que se señala todavía un poquito pero que ha mejorado mucho pues al darle ahí claridad se iguala con la parte de arriba y se disimula muchísimo ese esa hendidura que nos sale a muchas personas que no tenemos ojeras oscuras pero si nos sale esa pequeña hendidura en el párpado si yo ahora mismo me lo quito voy a ver si me lo quito con una veríais a ver voy a coger una toallita vamos a ver las toallitas se me están secando un poco ya unas toallitas de maquillante si yo ahora mismo me hago así y me quito lo que me he hecho notaréis que se nota más esto que aquí ¿por qué? porque al pasarle por aquí en esta hendidura que nos hace el ojo me voy a poner más a la claridad se nota la diferencia si os fijáis bien que me lo quito se nota perfectamente la diferencia entre un ojo y el otro en este se me nota más la bolsita y en este se camufla más y es una cosa muy sencilla de hacer otra cosa que también aquí en la zona esta también podemos hacer lo mismo si veis también me lo he hecho y me lo voy a quitar con idea de que veáis la diferencia aquí aquí se nota más la diferencia de el huequito que se nos hace aquí con esta zona sin embargo en este lado al vernos dado el producto que nos aclara esa hendidura que lo que el color claro hace es sacar hacia afuera no lo hace visualmente pues como si se alineara con esta parte os dais cuenta verdad pues si tenéis estas cosas ya sabéis los truquitos para cuando os vayáis a maquillar siempre si tenéis un poquito ya el ristu esta zona le llaman ristu un poco ya señalado que esto es nada más y nada menos que las que nos empieza a salir el ristu es que ya el cuti se está preparando ya pues para irse los músculos cogiendo flacidez y tenemos que cuidarlos para que no se nos vaya para abajo ¿eh? ¿cómo? pues con los masajes con aparatos que hay también me está llorando el ojo que parece que aquí por este lado me está llorando el ojo una barbaridad pues estos son unos trucos que son muy sencillos solo tener un tono clarito para darnos en estas zonas y los ojos pues ya veis podéis meterle los tonos que queráis y jugar con ellos en este caso el verde así que hoy hemos dado tres trucos el de los labios el de hacernos aquí cuando nos sale en una bolsita que no es oscura sino que simplemente que se aburta un poquito por más descanso no porque yo descanso bien pero retención de líquido pues puede ser o mejor que se me retenga un poco de líquido ahí y y esto pues claro estos son signos ya de cuando se nos va señalando pues de que hay que antes que salgan pues cuidarlos mucho con ideas de que tarde más en caerse ¿eh? que esto es lo que las que se hacen los estiramientos se meten en esta zona esos productos que abultan para rellenar esto ¿eh? y cuando se le sale de...